¿Qué es la edición número 22 del Congreso Internacional de la Industria Automotriz México? Y en ese sentido muy contentos porque vamos a juntar una serie de CEOs muy importante, donde precisamente hay una red de redes, un networking que permite interrelacionarse y exitosamente cerrar inclusive negocios, planear para el futuro. Es un evento tan importante que inclusive en este foro, en esta cumbre, se entregan los premios a lo más destacado de la industria. Entonces es importante por la parte de lo que se comenta, de las innovaciones que se tienen, de lo que se está buscando tener en un futuro en México y en el mundo. Bien, tenemos oradores de todo el mundo y esto pues permite también posicionar a México en lo que es una potencia en la industria automotriz. Para posicionar a México con este evento pues es invitar precisamente a los grandes jugadores como vienen siendo Organizaciones Internacionales de Estados Unidos, de Canadá, como vienen siendo las europeas, coreanas y japonesas. Y todo esto permite reflejar lo que está haciendo México. Tenemos realmente a toda la paleta de producción del mundo en México y eso pues nos trae muchas ventajas. Sigue creciente, es impresionante, año a año se presentará en la conferencia de prensa en un rato más, pero estamos esperando un crecimiento entre el 8 y el 9 por ciento. Habíamos pronosticado 5 por ciento de forma conservadora, pero cada vez sigue, crece y crece esta producción.